Hola, mi nombre es Karina Sumestrada, tengo 19 años y vivo en Cartago, Costa Rica. Actualmente curso mi tercer año en la carrera de Ingeniería Ambiental en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Decidí estudiar una carrera en el área de STEM porque desde que estoy pequeña he estado rodeada de personas involucradas en estas áreas. Además, desde muy temprana edad me ha llamado mucho la atención todo lo que involucraba la ciencia, en especial los animales y la salud. Conforme fui creciendo me exponía a más situaciones que me permitían combinar mis intereses con la ingeniería y de esta forma logré encontrar las cuatro áreas que me gustan, la salud, la educación, la ingeniería y el ambiente. Además, la parte social es la que más me gusta de mi carrera, pues me permite generar un gran cambio con los conocimientos que voy adquiriendo conforme voy avanzando en mi carrera. En 10 años me gustaría contar con un posgrado obtenido en el extranjero que me permita obtener conocimiento que contribuya de alguna forma a Costa Rica, ya sea con nuevas tecnologías o con distintas formas de abordar algún problema que haya persistido en el país. Además, me gustaría pertenecer a un grupo de investigación y estar trabajando en alguna organización que más allá de solamente buscar generar ingresos, se interese por marcar la diferencia y poder tener un impacto a nivel social. Por último, haber conocido más el país y el mundo para descubrir distintos puntos de vista y culturas que me permitan expandir la forma en la que pienso a la hora de resolver problemas, tomando en cuenta las distintas realidades que existen. Considero que es preciso que más mujeres se desempeñen en áreas de STEM, pues un aumento permitiría ir gradualmente eliminando el estereotipo de que estas áreas son solamente para los hombres. Además, niñas que crecen con este estereotipo en su cabeza pueden ir viendo sus metas cada vez más cerca al observar que mujeres como ellas han alcanzado grandes logros. A mi yo del pasado le diría que confíe en su capacidad y que entienda que van a haber obstáculos en el camino hacia su meta, pero está en una decidir cómo afrontarlos y no dejar que estos nos desmotiven. A las mujeres que les atraen las áreas de STEM las invito a animarse, a buscar herramientas que les permitan abrirse camino y muy importante acercarse a personas que ya estén dentro de esta comunidad para que de esta forma se informen un poco más de las áreas que les llaman la atención.